¿Lo sabías? Steven Comisar es un hombre estadounidense que ofrecía por medio de revistas nacionales una secadora de ropa con energía solar por 50 dólares. Los compradores recibían en sus casas una cuerda y un par de pinzas para colgar la ropa. Intentaron demandarlo, pero el hombre ganó todas las demandas, ya que era lo que ofrecía una secadora solar.